Si estás viendo esto, es porque tú tampoco podías perderte el primer 3x3 que vamos a jugar en Facebook. Si quieres ganar una camiseta firmada por los jugadores de la selección española y venirte al 3x3 o 18 de Alcoventas a jugar con Romain, Montero, Orenga, yo y otras leyendas del baloncesto, tan solo tienes que formar tu equipo junto con dos colegas. Los ocho mejores se enfrentarán a nosotros. ¿Te apuntas?